No, si hay temas, ¿qué me dices de la educación? No, la educación también. Y con las medidas, que te digo con todo respeto, nefastas. Pusieron las clases de historia a los terceros y cuartos medios, optativas. A mí con prepara es un poco, antes de venir a la nota con la tabuna. Pusieron las clases de historia optativas, ¿por qué? Un país sin historia, es un país sin memoria. Un país sin memoria no es un país, es un paisaje. Frase mía, al salir de Facebook. Hicieron lo mismo con las clases de educación física. Muy mal. Mente sana y cuerpo es sano. Frase mía también. ¿Con todo sino para qué? Frase mía también. ¿After cita, salón? Frase mía también. ¿Te da pericotusí? ¿Vas a escuchar esa canción? ¿Qué canción más ordinaria? Y las clases de lenguaje. Esa güey, esa. Sí, las clases de lenguaje. Esa güey, esa acá. Sí, las clases de... Esa madre, esa acá. Las clases de lenguaje. Esa güey, esa. Es que las clases... Es que las clases de lenguaje. Esa güey, esa güey, esa güey. Esa güey, esa güey. Es que van a ir a clases de lenguaje con... No... Las clases de lenguaje. Como que no tienen importación. No, no, no. Te jugué mis tallitas también. Esa no tiene que razones. Lo que estoy dentro de mi mujer. Acá, que la ten que hay aquí. Oye, ¿realmente está muy estrecho acá? Uy, se ha grabado el agua acá. No, 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 no. Y dice... Y nos quedó eso de la vístima. Vístima. Esa señora... Que le han traditido en el... Vístima. Vístima, vístima. Y le dice... No, que es esa salsa de la vístima. Vístima, vístima. Uy, nadie está en fe. Y viste que esa señora hizo una fonda. Y le robaron. Todo el festivo. Igual la voy a hablar con su familia. Su hijo, visto y esto. Que están hasta hoy. Las cosas que te dan un serdito. Las cosas que fumes. Por eso yo estoy del lado de la ciencia. José Massa. ¿Conoces a José Massa? No. Pero te cuento, te cuento, Silvio. Pero te pongo de tanto de inmediato. José Massa, que los demás, imagino, conocen a José Massa. La que los pocos la van a sentir mal. José Massa, sí, obviamente. Pueden no haberlo conocido. Googlea José Massa. Va a googlear y luego nos dirá quién es José Massa. Tiene señal acá, que potente puse. ¿Quién es José Massa? Muy buena manera de definir al Premio Nacional de Ciencias. Bueno, José Massa, tal como dice el doctor, es peladito de ley. Es científico. Es un científico, astrónomo. ¿Estás astrónomo, astrónomo? ¿Estás astrónomo? No, sí sé. Estoy preguntando, es astrónomo. Sí, sí. Bueno, él dijo que los signos de los zodiacos, creer en los signos de los zodiacos, no es tu que es. Porque ¿qué tiene que ver la posición de los astros con tu destino? Yo encuentro que tiene toda la razón. Yo nunca he creído en los signos de los zodiacos. Disculpa, querido. ¿Tú crees en los signos de los zodiacos? Sí. ¿Tú crees en los signos de los zodiacos? ¿Sí? ¿Tan tajante? Eso ni nadie es. Yo la verdad, a veces creo y a veces no creo. ¿Qué me dice? Pero amigos, ahora sí. Muchas gracias. Que nos muestre, que lleguen bien. Disfruten.